Los dos antiguos están de regreso, hay varios cambios, hay nuevos personajes, así que vamos a ver cuáles son los mejores decks. Familias, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos primero a lo que son los cambios, cambios destacados. Este es el resumen de todo lo que vamos a ver ahorita. Ajuste de personajes, habilidades y cartas disponibles. La clasificación del número de victorias vuelve a estar disponible. Eso quiere decir, alguien va a quedar en primer lugar. Eliminación de las recompensas por victorias acumulativas. No es exactamente eliminado, sino más bien es que se lo pasaron a las clasificaciones. Ahorita vamos a verlo más a detalle. Y ajustes en el sistema de emparejamiento. Ahora nos mostrarán un ícono de emparejamiento para indicar la fuerza aproximada de los jugadores. Básicamente es este iconito, el que siempre usan para otros eventos. Vámonos de regreso, esos son los cambios destacados. Vamos a ver qué personajes disponibles hay esta vez. Tenemos tres nuevos, Jesse, Axel y Jim Crocodile. Ahorita vamos a ver también sus decks. Y personajes que no están disponibles, Alexis, Bastion y Tirano Halfberry. Me quitaron aquí a mi personaje que siempre usaba en estos eventos. Pero bueno, vamos a ver habilidades disponibles esta vez. Aster le han cambiado una habilidad y le han puesto refuerzos. Y esas son las cuatro habilidades que van a tener estos personajes. Desgraciadamente Jim Crocodile no tienen su habilidad chida para su deck de fósiles. Pero bueno, igual ni se puede hacer algo por ahí. También tengan en cuenta que Jesse tiene vinculación. Así que pueden hacer un deck beatdown si quieren y ponerle esa habilidad. Vale, luego tenemos habilidades no disponibles. Solamente es la de Aster, reloj del destino. Que era lo que hacía decente a uno de los decks del personaje. Porque según yo la otra habilidad del destino, la nueva no está. Pero bueno, quieren darle todo el spotlight a Jaden básicamente. Cartas disponibles esta vez. Básicamente son las cartas de Jesse, Axel y Jim Crocodile. Más algunas que otras cartillas extras. Por ejemplo el Dark Armed Dragon. Como para los Armed Dragon estaría bien. Y bueno, ahí pueden ver todas las cartas que ahora están disponibles. Vale, y luego están las cartas no disponibles. Pues quitaron todas las que son parte de los personajes que se fueron. Vale, en parjamientos ya vimos que simplemente agregaron lo de las estrellitas. Así que eso da igual. Y luego nos vamos a el recordatorio de que tenemos una habilidad EX. Que potencia a las fusiones. Cualquier deck de fusión puede beneficiarse de esto. Una vez por duelo podemos hacer una invocación por sacrificio extra a la invocación normal. Por eso es que siempre los buscadores siempre son muy buenos. Como Brujan, Zangan y todo eso. Y también que podemos sacar una carta de fusión. Solamente mostrando un monstruo de fusión. Pero obviamente nos limitan a que activemos la poli. Para poder seguir haciendo cosas. Aquí está por victoria. Tenemos 10 puntos por recibir bien hecho. Tenemos 10 puntos. Recuerden que hay gente que se cambia el nombre. Para que le estén dando bien hecho. Y rápidamente terminar el evento. Y ahora sí. Lo de la clasificación. El top 10. Solamente el top 10 recibirá este ícono. Que antes estos íconos los daban por simplemente el número de victorias que tenías. Y ya. Es decir, todo el mundo podía conseguirlos. Esta vez no. Esta vez nada más 10 personas conseguirán este de oro. 100 personas conseguirán. Bueno, 90 personas conseguirán este de plata. 400 conseguirán este de bronce. Y el último que siento que es el que se ve mejor. Pero bueno. Y digo, aparte del de oro pues. Van a ser para otras 500 personas. Entonces sí. Recuerden. Esto es el número de victorias. Entonces simplemente con que vayas acumulando victorias. Ya vas a poder ver en qué clasificación vas a quedar. Y un último recordatorio. Jugar 5 veces al día el evento. Te da experiencia adicional. 2000 de experiencia en lugar de 500 por duelo. Entonces es 4 veces más. Y esta experiencia se la dan a tu personaje activo. Ojo. No se la dan al personaje que estés usando dentro de este evento. Sino al que tengas activo en el mundo. Actualmente por suerte ya los duelos antiguos te muestran qué personajes tienes activo en el momento. Así que ya sé que mi experiencia se iría a Serena. Vale. Regresamos a los duelos antiguos. Y recordarles las recompensas. La verdad es que no son muchas gemas. Pero es algo. Son 70. Son 90. 120. 160. 200. Y 300 gemitas. Y más o menos creo que son alrededor de 15 o 20 duelitos que hagas. Y listo. Depende de cuántos likes y cuántas victorias tengas. Vale. Ahora sí nos vamos a lo que son los decks. Como siempre. Los decks de héroes son de los mejorcitos. Estos son los que siempre recomendamos. Bueno. Este no. Más bien creo que es este. Sí. Este. Igual creo que le cambiaron un poco de cartas. O lo agregaron a estos dos huellos. Porque no me acuerdo que los tuviera. Pero bueno. Pero sí. Aún así creo que sigue siendo de los mejorcitos. Debido a la habilidad. Debido a que se acomoda todo. Luego en segundo lugar. También la otra vez estuvo muy bien. El deck de héroes. Digo. Destiny Heroes. Perdón. Entonces este acelera muy bien. Y el otro era el que se enfocaba más a el reloj del destino. Por desgracia. Pues ya lo cambiaron por refuerzos. Entonces ya no es tan wow. Este era el que yo usé la última vez. Pero bueno. Ni modo. Mataron a mi muchacho. Vale. Para los nuevos personajes. Tenemos a Jesse. Que tiene el deck de cristal. Pero la verdad no siento que sea tan wow. Igual lo pueden probar. El que sí siento que sea un poquito más decente. Especialmente por Beatdown. Es este. La nueva carta de juego rápido de este deck. Es muy buena la verdad. Que más porque nos dan una copia de cada uno de los monstruos de 1850. Cuatro estrellas. Entonces pues sí. Puedo hacer un buen deck beatdown con esto. Y también tenemos la habilidad de vinculaciones. Si te compraste la estructura. Pues puedes tener las tres copias de esta cosa. Puedo hacer un muy buen deck por ahí. Vale. Y de los otros. Bueno. Axel la verdad es que no siento que sea tan wow. Pero tiene el deck de fénix. Así que. Creo que este sería mucho mejor. Que su deck común y corriente. Más porque tiene dos copias de la carta de magia. Igual si tienes la estructura comprada. Puedes ponerle las tres copias. Vale. Y el otro deck es su deck. Su deck volcánico. Y lo bueno es que tiene las nuevas cartillas. Pero pues aún así no es tan tan poderoso eso. Pero igual. Si les gusta Axel Brody. Si les gusta el deck volcánico. Si está bien el deck. O sea. Está bien armado. De los nuevos personajes. Creo que es el mejor armado. Este la verdad es que no vale mucho la pena. Pero el deck de fósiles. Está decente. Igual se podría hacer algo. Nada más que este si le recomiendo muchísimo mejorarlo. Ya que pues Gonogo. No te va a servir de nada. Entonces quitar Gonogo. Poner por lo menos otra copia de esta cosa. Y pues ahí ves también. Si haces un cambio entre estas dos cartas. Que están limitadas a dos. Podrías poner las dos copias del derribador. Pero bueno. Esos son los nuevos decks de los nuevos personajes. Y los decks más poderosos de la última vez. Pues eran estos dos personajes. Entonces. A ver qué tal. Como dije. Una de las habilidades más poderosas. Era el reloj del destino. Que por desgracia. Ya lo quitaron. Entonces. Tal vez Jaden Yuki sea otra vez de lo mejorcito. Tal vez nada más veamos spam de héroes. Y listo. Esperemos que los demás. Jesse. Axel con sus Fenix. Y Jim con los fósiles. Puedan hacer algo. Para que veamos un poco de diversidad. Porque creo que es lo que a la mayoría de la gente. No le gusta de este evento. Que siempre vemos lo mismo. Y como hay muy poca variedad de cartas. Pues la gente se llega a aburrir. Pero bueno. De todas maneras. Les recuerdo. Aprovechen el evento. Digo. Ahí está un poco de gemas gratis. Así que. Podemos aumentar nuestras recompensas. Vale. Eso era todo por este videito. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recuerden dejar el like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.